Si estás siguiendo de manera exhaustiva todos los vídeos que estoy publicando sobre la situación en Venezuela, habrás observado que tanto Nicolás Maduro como sus Fuerzas Armadas, los principales mandos de las Fuerzas Armadas, se han referido en más de una ocasión en una guerra cognitiva, una guerra psicológica que trata de desestabilizar emocional, cognitivamente, por tanto mentalmente, al adversario. ¿A qué se refiere Nicolás Maduro cuando habla de esto? Y, sobre todo, ¿qué mermas podría estar sufriendo el mismo Nicolás Maduro como efecto de esta guerra psicológica? Sí, porque más de una ocasión se le ha visto cansado. Algunos dicen que no duerme bien, que prácticamente está en una situación límite, que su entorno más cercano tiene dificultad en tratarle y que cuando sale, digamos, al balcón o cuando sale a darse sus baños de masas, es cuando logra dar una imagen como las rockstars, que tienen una vida, muchas veces la han tenido miserable, incluso alcohólicos, drogadictos, etc., con depresión, pero que el baño de masas representa una forma terapéutica de mostrar su lado más amable. ¿Está sucediendo esto también a Nicolás Maduro? ¿Cuánto está acusando psicológicamente Nicolás Maduro el desgaste de esta situación? Quédate conmigo en este vídeo porque te hablaré precisamente de la guerra psicológica, la guerra cognitiva, que tiene como principal objetivo al mismo Nicolás Maduro, que parece últimamente que, según dicen algunos, puede que esté abusando precisamente de fármacos o drogas para mantenerse en un estado mínimamente tratable, y que sólo cuando se dan los baños de masas consigue abstraerse lo suficiente, casi de manera terapéutica, y mostrar su mejor lado, su lado más positivo, su lado quizás más saludable. ¿Es así? No lo sé, pero vamos a descubrirlo en este vídeo. Vamos allá. Sí, ¿de dónde sale esta suposición, esta hipótesis de algo que ha publicado Anonymous? Lo vamos a ver, un vídeo que me comparte Eduardo Menoni. Lo tenemos aquí y vamos a escucharlo. Un minutito de el grupo Anonymous, que es quien ha emprendido una lucha sin cuartel contra Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está desgastándolo. Tan desgastado está Nicolás Maduro que está desquiciado. Has visto cómo se ha querido quitar al WhatsApp, porque a través del WhatsApp es cómo ha recibido precisamente el ataque, posiblemente donde le han sustraído una información importantísima que lo tiene contra las cuerdas. Pero además tiene que pensar en otra cuestión que está sufriendo como desgaste Nicolás Maduro, es la tensión, la extrema tensión que se está viviendo en sus fuerzas armadas. Puede ser que esto vuelva a Nicolás Maduro paranoico con todo aquello que podría sucederle. Cuidado, que líderes que se han vuelto paranoicos y acabaron desconfiando de todo Quisqui a su alrededor, hay más de uno. Bueno, uno es Vladimir Putin, otro fue el mismo Fidel Castro, también Gaddafi, Saddam Hussein. Fíjate qué curioso, todos envueltos en el poder y sobre todo cuando han utilizado la violencia para enrocarse en su posición de poder y afianzarse en ella, al final se han vuelto paranoicos con toda la desconfianza acerca del círculo más íntimo hasta qué punto podría traicionarle. Y esto es lo que se está pretendiendo con Nicolás Maduro, que claudique finalmente si no es a nivel político, que lo sea a nivel emocional, a nivel mental, y que la gente a su alrededor se dé cuenta hasta el punto de dejarle caer o ver el punto débil para atacarle. Y este vídeo de Anonymous es demostración de que se está tratando precisamente de conseguir esto. Fíjate. Venezuela nos tiene a nosotros. Estás tan desesperado que ya no sabes ni lo que dices. Ahora vamos por tus amiguitos. Deben entender que ya su montaje se desmanteló. No sigan insistiendo de algo que no tiene remedio. Hermanos venezolanos, ustedes no se preocupen. Maduro no podrá tumbar WhatsApp de Venezuela, y si llegara a hacerlo, aquí estaremos nosotros para repararlo. No olviden, paciencia y constancia en la lucha. Venezuela libre. Y, en efecto, noticia de hace muy poquito, han filtrado una información de un delito de la mano derecha de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, un delito contra menores de edad. Lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Diosdado Cabello estuvo preso por pedófilo. El mismo fue presentado a los tribunales el 17 del 12 de 1982. Tipo de delito. Seducción a una menor de edad. Número del caso. Y la fecha del delito fue el 22 del 3 del 81. Lugar del delito. El furrial Maturrín, en Monagas. Fíjate que no sabemos a qué punto esto es algo que se está filtrando por parte de Anonymous. No sé si esta la fuente es Anonymous, pero Anonymous ha conseguido hacerse con muchísima información de los datos de venezolanos. Y, fíjate, aquí también tenemos. Anonymous ha obtenido la base de datos con 6 millones de registro de las CanTV y Agrexa. La seguridad de los datos está en riesgo y las implicaciones son enormes. Anonymous ha prometido más guerra contra Maduro hasta que caiga su dictadura en Venezuela. Y tenemos también aquí que dice Menoni, me envían este mensaje desde Miraflores. Nicolás Maduro no duerme desde hace una semana. No come bien y se droga fármacos para mantenerse en pie. Trata mal a sus cercanos y está en estado de paranoia y crisis de nervios. Si las protestas continúan un mes, Maduro va a colapsar. Puede ser esto. Puede ser que la guerra cognitiva tenga como principal objetivo la salud mental de Nicolás Maduro hasta llevarle a un extremo de conductas que las mismas personas que están en su entorno más cercano observen que su comportamiento y sus decisiones se conviertan cada vez más en improvisadas, en erráticas, y empiecen a dudar de él. Puede que se busque precisamente esto, convertir o volver a Nicolás Maduro loco, paranoide y que presos de la paranoia y de la embriaguez del poder, lo que te había dicho en otros vídeos, enrocado en su disociación de la realidad, acabe por tomar decisiones incoherentes que lleven a las personas de su alrededor a tomar la decisión de no seguirle, de considerar que está inmerso en un delirio y que no merece la pena seguir adelante con esta farsa. Es muy probable que pueda pasar esto, ¿por qué no? Y que posiblemente, si se persigue, si se mantiene la tensión sobre Nicolás Maduro, en algún momento, al final, es una guerra de desgaste. Esta guerra psicológica puede tener como primera víctima al mismo Nicolás Maduro para que, precisamente, su entorno más cercano inicie a dudar de él. Podría ser la mejor manera de convertir a las Fuerzas Armadas más fieles en otra cosa y hacer que se rindan. Sí, porque si se desgasta Maduro y se genera esa desconfianza por parte del núcleo más cercano, pues esto ya sería cuestión de tiempo que, al final, la gente desistiría. Alguien le traicionaría fruto del miedo, porque si Maduro transmite miedo a su alrededor, la gente inicia a tener miedo. El miedo se contagia muy rápidamente. Yo, que he estado realizando expediciones de montaña, sé muy bien cómo, en algunos momentos, en montaña, en situaciones críticas, no te puedes dejar llevar por el miedo, no puedes mencionar ciertas cosas porque el miedo se contagia muy rápidamente. Está prohibido tratar determinados temas y especular sobre cosas negativas que puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque la mente inicia a sugestionarse con aquello que se dice y se repite. Y es por eso que Nicolás Maduro recurre mucho a la programación lingüística, al repetir una y otra vez una serie de mantras, porque sabe que esto contagia a la gente cuando habla, por ejemplo, desde el victimismo. Pero si ese victimismo se sustituye en algún momento con una actitud de miedo, de duda, de titubear, de paranoide, de mostrar algún tipo de disociación de la realidad, entonces la gente ya va a iniciar a dudar de Nicolás Maduro. Tal vez es una cuestión de tiempo. Y desde luego, de aquí a diciembre, es imposible que cualquier mente humana sujeta a una presión tan grande consiga mantenerse firme en su propósito. En algún momento va a flaquear y en algún momento va a caer. Veremos qué es lo que va a pasar. Aquí estará tu psicólogo de cabecera para contártelo, al menos de cabecera, en estas cuestiones. Te recuerdo que tenemos activada una serie de membresías en mi canal, tres membresías que te dan acceso a vídeos extras sobre la cuestión mental, sobre precisamente procesos mentales que nos llevan al autoengaño y nos llevan a tomar decisiones erróneas y que muchas veces pueden ser precisamente los puntos débiles a través de los cuales otras personas, terceras personas que se dan cuenta, los aprovechan para manipularnos. Por lo tanto, te puede interesar esa información. Estoy convencido, de hecho, que te va a interesar porque estos vídeos te van a ayudar a, primero, tomar mejores decisiones, reconocer cuando eres víctima de esos errores de pensamiento y cuando eres víctima también de esas estrategias de manipulación que hacen palanca en esos errores de pensamiento por parte de terceros. Eso te permitirá vivir mejor en sociedad, ser menos víctima de los demás y, por supuesto, tomar mejores decisiones, razonar mejor sobre las cosas. De momento es todo. Con esto me gustaría saber qué es lo que opinas. ¿Tú crees que Nicolás Maduro va a soportar tanta presión? ¿Crees que va a claudicar primero mentalmente que políticamente o primero políticamente antes que mentalmente? ¿Crees que es bueno someter a un dictador a tanta presión psicológica para generar esa desconfianza en su entorno más cercano? ¿Crees que es la primera vez que ha ocurrido en la historia? Desde luego te digo que no. A Hitler le había pasado y a muchos otros dictadores. En fin, te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en los próximos vídeos.